Buenos días, buenas tardes, buenas noches, excelentes madrugadas, amiguitos del internet Me acabé de dar cuenta que mientras estaba haciendo el desmadrito de los desafíos De la... pues de esa cosa, ¿cómo se llamaba? De la mochilita Vi que dentro del pase de batalla gratuito Me hace falta, pues, poquito Para poder conseguir un nuevo equipo Y... ¿por qué no, verdad? Hay que tratar de conseguir los desafíos necesarios para poder obtener eso Así que, si se aumenta el nivel, llego al nivel 21 Me dan dos estrellas, como podría notarlo en la parte de arriba Este... Según esto... Puedo completar desafíos Y si sobrevivo a gente en el modo solitario Me dan también otras cinco estrellas Y para poder llegar... Al siguiente nivel... Necesito cuatro estrellas, por lo que entiendo ¿No? Al catorce Entonces, si sobrevivo A jugadores En el modo de un solo jugador Solitario Entonces, quizás Pueda... Pueda obtener Rápidamente Mis... Mis cinco estrellas O, ¿ kilos de límites Tic, toc, 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 toc Tic, toc, toc Toc, toc, toc ¡No! ¡Me ganó! Este... Entonces aquí ya es cuestión de... Voy a tratar de buscar... De estar por ti solo Buscar armas y... Pues esperar a que no te maten Vamos a terreno tormentoso a ver qué tal Tratando de alejarme de todos los posibles enemigos De todas las amenazas posibles Muy bien, entonces... Aquí no me ven, ¿verdad? Está chida esta Creo que no me ven No sé de aquí ahorita es si este... Hay alguna manera de... Ver si todavía puedo utilizar... El paracaídas o... Es algo exclusivo de... Del otro modo de juego Necesito checar eso Mientos... Mientos... ¡No! 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 Puta Maldita sea 77 Bien Ok Entonces me falta Sobrevivir A otros 77 jugadores Y ya tengo Las 5 estrellas ¿Cuáles desafíos? Bueno dentro del pase de batalla Gratuito Puedo llegar al 18 y ya tengo 100 monedas B Está interesante porque Por jugar te regalan dinero hasta cierto punto Es muy poco pero Puede que desconvenga Muy bien Hacia la parte más Lejana Del juego Oh shit ¿Qué es esto? No Puta Bien Otra vez Tarde de sobrevivir Ay Dios mio Y necesito Sobrevivir Al menos Otros 40 jugadores No voy a sobrevivir con esto Estoy completamente Estoy completamente jodido Bueno vamos a ver si no hay nadie en esta casa Como para que me termine matando Espero que no Al parecer no Bien entonces está chido Necesito ahora escudo Chido Bien 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 No parece que haya nadie por acá Oh vientos Shit No 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 ¡Suscríbete! ¡Puta madre! Bien, listo Obtengo mis recompensas Y... ya Listo Ya obtuve un nuevo complemento para mi personaje Por haber alcanzado el nivel 14 Creo que... está chido, ¿no? Está bien Está chingón Ahora, si tuviera las ganas de querer seguir con este juego Necesitaría otros 3 niveles para obtener dinero Bueno, dinero dentro del juego Voy al nivel 14, 15... 16, 17... Ah, no, nivel 18 Bueno, nivel 17 Después del 17 termino y listo Me faltan 9 estrellas Según esto, los desafíos son la mejor manera de obtener estrellas Entonces... 5, 6, 7, 8 Algunas no son complicadas Pero... la mera verdad, que flojera Ya, se acabó Para mí Después regreso A... El mame Cuando tenga ganas Recuerda que si deseas apoyar este canal Puedes suscribirte Si no deseas apoyarlo Suscríbete de todos modos Y dale dislike a estos videos Yo soy el indestructible 007 Nos vemos hasta la próxima Cuídate Quierete Muévete Muévete Ha, ha, ha.